Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría reflexionar un poco sobre lo que está suponiendo el gobierno de Sánchez para los más jóvenes, los estudiantes universitarios o los que ya han terminado la carrera y van a empezar a trabajar o van a crear su propio negocio o incluso para aquellos, los más atrevidos, que están planteándose formar una familia. En primer lugar, todos están, no digo la palabra que tengo en la mente porque si digo un taco, YouTube me censura el vídeo o me baja la repercusión, que no es muy alta precisamente, pero bueno, los que están en esa situación, los jóvenes en general, tienen el futuro muy, muy oscuro. Primero, estudiar en una universidad que esté lejos de su hogar implica que tienen que alquilar, obviamente, una habitación o un piso de estudiantes o una residencia universitaria. Residencia universitaria, olvídate porque es carísimo, carísimo. Es lo más cómodo pero carísimo. Alquilar un piso para uno solo, olvídate porque hay unos precios que son salvajadas. Alquilar una habitación puede incluso costar en algunas ciudades hasta 700 euros por una habitación ridícula y horrible, en el que prácticamente no tienes ni ventana. Los precios han subido una barbaridad y además te obligan a cumplir una serie de requisitos que no los cumple ni un funcionario. Te obligan a poner una fianza enorme y obviamente son alquileres temporales. Me acuerdo ahora cómo se llama la palabra exacta, pero es de septiembre a julio y agosto, saca tus cosas de ahí. Implica muchas dificultades y alguno dirá, bueno, pues que estudien y trabajen al mismo tiempo. Eso lo dirán pues gente que haya estudiado antes del plan Bolonia y tenían razón. En aquella época se podía estudiar y trabajar. Hoy en día no. Hoy en día tienes obligación de acudir a clase. Yo de hecho, en la universidad en la que me saqué mis carreras, me obligaban a fichar. Al principio teníamos un sistema que fichabas con la tarjeta, luego ya se volvieron un poco, parece que eso no funcionaba muy bien porque al final uno llevaba igualmente tarjetas y las iba pasando y al final se pasó por lo de firmar. Pones tu nombre y firmas. Te obligaban a ir a todas las clases. Creo que podías faltar como mucho al 5%, no sé si era 5 o 10% de las clases. Si faltabas más, fuera, suspenso. Con lo cual, asistencia obligatoria a clase. Si tienes por la mañana que asistir a clase y por la tarde obviamente tienes que estudiar, ¿qué tiempo tienes para trabajar? Teniendo en cuenta que también necesitas tiempo para dormir porque si no, luego no haces nada en clase. No puedes. Eso ya olvídate. Y a veces además había años en los que tenías partes de las asignaturas por la mañana y otras asignaturas por la tarde. Con lo cual, olvídate. Hoy en día con el plan Bolonia nos lo vendieron como una maravilla. El plan Bolonia es lo peor que ha pasado en la enseñanza universitaria en España. Lo peor. El nivel ha bajado un montón y además te tratan como si fueras un niño obligado a ir a clase y ya no puedes trabajar y estudiar. Eso olvídate. Eso también a la hora de buscar un trabajo es un handicap muy malo porque te dicen qué experiencia tienes y tú les dices pues ninguna, si he estado estudiando. Y no lo entienden. No lo entienden porque ellos vienen de otro sistema en el que sí que se podía trabajar y estudiar. Aunque fuera trabajar en un McDonald's que es algo totalmente digno. Estudias lo que estudies. Aunque estudies física y por la tarde podías sacar unas horas en el McDonald's y así poder pagar el alquiler, pues oye, estaba muy bien. Hoy en día eso es imposible. Y muchos de los que dan trabajo eso no lo entienden. No lo entienden porque ellos vivieron en un mundo que es totalmente distinto al mundo actual. Con lo cual los universitarios, negro. Los que están buscando trabajo, negro también. Negro porque por lo que hemos dicho antes de que ya no puedes estudiar y trabajar y por lo que también la sobrepoblación de estudiantes universitarios. Se ha potenciado tanto la enseñanza universitaria que es que sobran universitarios. Sobran universitarios y faltan gente formada en formación profesional que es totalmente válido y totalmente respetable. Y salen de ahí unos profesionales geniales. Pero la titulitis, la obsesión por tener una carrera pues ha llevado a que haya muchísimos más universitarios de los que realmente harían falta. Y más aún te digo, no es que haya más universitarios de los que debería. Es que hay gente que ha llegado a la universidad que realmente no debería haber llegado nunca a la universidad porque no están preparados para esa formación. No están ya no preparados ni que no tengan esa capacidad sino que no tienen el enfoque mental para estudiar una carrera. Yo me he encontrado con mucha gente así que es como que te preguntabas ¿qué haces en clase? ¿qué haces en la universidad? Que está el profesor dando clase y yo que me ponía a veces atrás les veía, veía que tenían el ordenador y estaban configurando un BMW o un Porsche. Con gente así, pues mal asunto ¿no? Para los que están buscando trabajo, mal. Porque hay un montón de gente, más gente de la que debería con título universitario. Eso que te obliga a sacarte no una sino varias carreras y no un máster. El que tiene ahora un solo máster es un pringado. Necesitas dos o tres másters. Y aún así, aunque tengas dos carreras, tres másters, vas a conseguir un trabajo en el que te van a pagar el sueldo mínimo. Asúmelo. Por eso, tanta gente, la gente que puede, se va de España. Se va de España porque te van a pagar muchísimo más. Una enfermera en España puede ganar dos mil quinientos, dos mil ochocientos, en algunos casos. ¿Qué dices? Es un buen sueldo. Pero es que si se va a Francia está cobrando casi el doble. ¿Entendéis lo que quiero decirte? No se paga bien en España a los profesionales. Y eso tampoco tienen la culpa del todo los empresarios. La tiene al final el gobierno, que está inflando impuestos, está castigando impuestos a las empresas, a los emprendedores. Y si al emprendedor le estás quitando un montón de dinero en impuestos, pues lo último que va a pensar es en pagar más a sus trabajadores. Por buenos que sean. Y ya el último punto, que es el de los jóvenes que están pensando en formar una familia. Que les den la medalla, el valor a esa gente. Porque en menudo lío que se está metiendo. Tener hoy en día un hijo es más caro que comparte un Ferrari. Te estás metiendo en un lío tremendo. Te estás metiendo en una preocupación, no ya las preocupaciones clásicas de todo padre de familia o madre de familia. Sino en las nuevas, en la incertidumbre de si voy a poder mantener a la familia o no. ¿Cómo vas a formar una familia, en primer lugar, si ni siquiera puedes darles un hogar donde vivir? Si los alquileres son carísimos. Casi no puedes sobrevivir tú solo con el sueldo de tu trabajo. Casi no te llega para alquilar un piso y para comer como para encima montar una familia y mantener a un hijo. Y sí que es imposible. Por eso es otro de los aspectos que están destruyendo a España, que es la baja natalidad. Una baja natalidad que no es porque la gente sea menos fértil. Es porque no tienen la capacidad económica para hacer frente a un gasto así. Para darle seguridad. Tú si vas a tener un hijo, lo primero que quieres es que estés seguro. Es que tenga un hogar donde crecer. Con alquileres, con un alquiler, mal asunto. Pero encima con estos alquileres tan caros, que encima estamos viendo como siguen aumentando. Y el gobierno no hace nada para parar este aumento de los precios. Pues es imposible tener hijos. Con lo cual, vayas a empezar la universidad. La hayas acabado y quieres empezar a trabajar. O estés en esa locura, en esa valentía de formar una familia. Tienes las cosas muy, muy negras. Muy complicado todo. Gobierno de Sánchez. Las consecuencias que la gente se ha ganado al votar a este partido. ¡Disfrútenlo, votado! Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.